Mis defendidos son Bulacio Padre, Bulacio Hijo y la señora Estela Nieva. Ayer fueron las audiencias de indagatoria. Mis tres defendidos se obtuvieron de declarar y en el transcurso de la mañana estaríamos pidiendo la prisión domiciliaria de la señora Nieva por fundadas razones de salud, que están acreditadas en el expediente. ¿Cuáles son esos problemas de salud que tiene su defendida? Son problemas de vieja data, estudios de Buenos Aires, están bajo tratamiento, todo está acreditado en la causa que no le puedo dar mayor información. ¿En qué instancias se encuentran los detenidos que está defendiendo usted? Se encuentran detenidos imputados por lavado de activos, entre otros. Y bueno, a medida que vaya avanzando la causa y se vayan haciendo más diligencias que ordena el juzgado, se van a ir tomando las medidas de defensa que correspondan. Doctor, existía por parte de la empresa RT Inversiones la promesa de pago para el día 23. ¿Qué va a suceder con esta situación? ¿Esto puede ayudar a la situación procesal de sus defendidos? Eso es algo que yo no le puedo responder. Yo estoy abocado únicamente a la cuestión técnica. Así que eso, con el transcurso de la causa, del avance de la causa, se va a ir determinando y de las pruebas que se produzcan, ¿verdad? ¿Puedo hacer la estrategia de defensa, teniendo en cuenta que ayer sus defendidos no declararon ante el juez? Bueno, la estrategia fue esa. Hasta que no conozcamos bien algunas medidas procesales que no teníamos conocimiento, no podíamos hacerlos declarar. Seguramente en la próxima semana habrá algunas declaraciones, eso ya lo iremos viendo, porque esto es, a medida que vaya avanzando la causa, cómo se sigue. ¿Habló con sus defendidos si hay posibilidad de esa intención de pago a los ahorristas? No hablamos de eso, únicamente la cuestión técnica, porque era una cuestión urgente, los habían detenido el día anterior y al día siguiente, que fue ayer, se hizo la indagatoria, no pudimos hablar de eso. En esta instancia de la detención, ¿sus defendidos esperaban que esto sucediera? No, no lo esperaban, no lo esperaban así porque fue muy sorpresivo, pero son cosas que pueden pasar, así que así son las cosas hasta este momento. No, no lo esperaban así. No, no lo esperaban así. No, no lo esperaban así.